¿Estás listo? Va a estar muy interesante y bueno, quizás genere algo de debate, pero no quiero adelantar nada y mientras me tomo un matecito, vamos con el video del día de hoy. En el parche 3.12 varios fueron los cambios que han ingresado en Star Citizen, muchos de ellos ya te los he contado en videos anteriores. Uno de los más significativos tiene relación con la minería, esta mecánica es una de las más avanzadas que tiene Star Citizen y que mejor funcionaban hasta la actualidad y en la cual gran parte de los jugadores depositaban horas de juego y entretenimiento. Pero claro, parece que nada puede ser bueno por siempre. En este parche 3.12 las modificaciones que se le han realizado a esta mecánica sin dudas han sido perjudiciales desde todo punto de vista. Estos cambios han tenido relación directamente con la implementación de las flamantes refinerías. Todos los recursos que refieren a la minería han recibido diferentes actualizaciones. Nos referimos a minerales, láser de minería, consumibles, bueno, se han modificado valores de todos estos o modificado los recursos también que pueden encontrarse alrededor del sistema. Ahora podremos encontrar más recursos valiosos en diferentes lugares, aunque esto no es sinónimo de más dinero y luego te voy a decir por qué. Como se han modificado los recursos también las herramientas con las que los extraemos, en este caso, bueno, el láser de minería en el cual se ha modificado la potencia de dicho láser, la resistencia que presentan las grandes rocas también se modificó, al igual que por ejemplo la carga o la velocidad con que sube la potencia en la barra cuando realizamos una extracción. También se modificaron los valores de fracturación e incluso ahora vas a padecer algunos daños por fragmentos que peguen contra tu nave si no se explotara la roca que estuviéramos minando. Por ejemplo, un cabezal de los más conocidos es el Helix, ha reducido su potencia en un 35% aproximadamente, redujo su ventana de carga óptima, o sea, ese lugar verde que tenemos en la barra de progreso durante una fracturación, redujo también su resistencia a la mitad, como así también su inestabilidad en un 60%. Esto último podríamos decir que, bueno, juega a favor de dicho cabezal, a diferencia de las otras estadísticas, algo similar sucedió con todos los consumibles en mayor o menor medida. Algunos han aumentado su inestabilidad, otros la disminuyeron, como así también ampliaron o disminuyeron su ventana de carga óptima. Y obviamente la Wii de minería también recibió un cambio total, haciéndolo desde mi punto de vista algo más sencillo para el usuario. Recordemos que hasta el parche 3.11, todos los minerales que se podían recoger alrededor de Stanton, ya sea en lunas o planetas, en una prospector o en una mole, obviamente ambas naves dedicadas al rol minero, para quien no sepa, tenían como finalidad el venderse directamente en las diferentes locaciones sin repinar, obteniendo una ganancia que dependería del tipo de material, como así también la cantidad y pureza del mismo. Claro que a partir del parche 3.12, todo esto puede continuar realizándose, pero seguramente cuando llegue el momento de vender observes que la carroza se te va a convertir en calabaza. Y sí, acá es donde para algunos Claw Imperium Games ha jodido una de las pocas mecánicas que funcionaban bien y generaba optimismo en los jugadores por las ganancias que se obtenían. Pero claro, seguro te preguntas por qué la jodieron. Bueno, vamos a repasar un poco. Si bien en este nuevo parche tendremos la opción de llevar el mineral en la mole o prospector y venderlo sin refinar para sacar una mayor ganancia, o mejor dicho, misma ganancia que en el parche 3.11, vas a tener que refinarlo. Tengamos en cuenta que para lograr los valores antiguos, ahora deberemos refinar el material, en tanto que si no decidimos llevar adelante el refinamiento, apenas vamos a ganar la mitad del dinero que solíamos ganar antes. Claro que entonces decís, bueno, llevo mi mole a la refinería y gano lo mismo que antes, todo solucionado. Por supuesto, pero no todo será tan fácil, vayamos más en profundidad con el tema. En el proceso de refinado vas a tener 5 métodos diferentes, con los cuales vas a obtener más pureza del material a refinar, por ende más ganancia, pero también se va a demorar mayor tiempo en realizar todo este proceso. Debemos tener en cuenta que cada una de las refinerías que vamos a encontrar en las diferentes estaciones alrededor de Stanton, tienen una especialidad en cuanto a mineral refiere, por lo que por ejemplo el mineral Cooper se va a refinar mejor en Hur L1, que en sus estaciones hermanas, o sea Hur L2, Arc L1, Crew L1 y Mic L1. Por ejemplo, en referencia a este último, o sea Mic L1, el efastanite será su especialidad, a diferencia de las demás refinerías que vas a conseguir muy poco dinero por él. Ahora, ya aclarado esto, veamos algunos gráficos con los diferentes procesos. Tenemos como dijimos, 5 métodos para aplicar cada uno de ellos, con sus contras y ventajas. Estos son, el método Cormac, el pirométrico, el proceso Gaskin, la electroestalolysis, y por último tenemos el proceso llamado DINIX. En el caso del Cormac, tendremos una pérdida aproximadamente del 33%, la velocidad del refinado es la más rápida de los 5 métodos y tiene un costo medio. El segundo método será el pirométrico, con él tendríamos un 5% de pérdida, pero su velocidad será más lenta y su costo de procesado alto. Luego tenemos el Gaskin, aquí habrá aproximadamente un 19% de pérdida en cuanto al refinado. El tiempo que demorará será mayor a los antes nombrados y tiene un costo alto. El siguiente proceso sería la electroestalolysis. Tiene el mismo porcentaje de pérdida que el Gaskin, con una demora idéntica a la anterior, pero su coste será menor. Por último estará el DINIX. Sin dudas es el más económico de todos, con el que además tendremos menor pérdida de material, pero su tiempo de refinado es extremadamente lento. Por ejemplo, para que tengas una idea, una mole llena podría demorar un día y medio. Con esto y con algunos de los cálculos que ya son de público conocimiento, hagamos un ejemplo muy práctico. Si llenáramos una Prospector con Agrisium solamente, recordemos que tiene 32 SKU en cuanto a carga refiere dicha nave, si vendiéramos esta carga como hacíamos hasta el parche 3.11, o sea sin refinar, obtendríamos unos 44.000 AVCs, o sea créditos de juego. Ahora bien, en el parche anterior, por esa misma cifra, se obtenía el doble. Digamos que entre 85 y 90.000 créditos. Si llevaríamos esa suma a refinar, hoy en el parche 3.12 obtendríamos unos 88.000 AVCs, cifra aproximada por supuesto. Pero no todo será tan sencillo. Para obtener esta suma, deberías optar por el método DINIX, que como recordás es el más económico, con mejor porcentaje de refinamiento, pero también el más lento. Obviamente vas a poder optar por el método más rápido, o sea el CORMAC, pero la ganancia sería mucho menor, sin lugar a dudas. Bueno, ya con esta presentación del nuevo sistema de minado y refinado, surgen varias cuestiones que uno puede plantearse. Y acá es donde decimos, ¿no hubiera sido mejor obtener un número mayor de ganancias, en lugar de nerfear todo un 50%? Tengamos en cuenta el tiempo que se debe invertir en la tarea de minado. Tomar tu prospector, volar a una u otra luna, buscar las rocas correctas, ya que lógicamente no vas a hacer como viste antes, que tomamos aluminio y poco más. Vas a querer tu Agrisium, tu Laranite o Quantanium, ¿por qué no? Y eso sin dudas te va a llevar tiempo. Una vez llena tu prospector o mole, ¿por qué no? Aunque en este último caso vas a tener que contar, al menos con otro jugador para hacer la tarea más amena, ya que como sabemos la mole cuenta con tres puestos para llevar adelante dicha mecánica. Bueno, ya llenas, vas a tener que volar nuevamente y viajar a una de las refinerías que se especialice en los materiales que hayas recogido. Bueno, ya sabes todo lo que conlleva esto. El salto cuántico te lleva su tiempo, llegas, aterrizas, tomas un ascensor, luego te adentras en la estación, esperas otro ascensor, lo tomas hasta la refinería, luego te adentras en ella y allí una vez que llegues a la pantalla de refinado, vas a tener que seleccionar el proceso que puede demorar una hora, un día o más, pero esto no termina acá. Ahora con el material refinado hay que cargarlo en una nave que tenga la capacidad correspondiente a lo que hayas obtenido en el proceso para luego trasladarlo a otro lugar como podrían ser las ciudades de Lorville, Área 18 o New Babash y bueno, una vez allí venderlo. Y aún no te pareció mucho, ok. Vas a tener que prender velas para que en todo este proceso no te toque un 30k o 20k como nos ha sucedido en alguna partida de minería días atrás porque ahí sí que te vas a molestar bastante. Sin lugar a dudas, las refinerías han sido más un castigo que un premio para quienes adoran esta dura tarea de minar en lunas y planetas. Ahora, ¿esto quiere decir que se ha tornado aburrida o menos inmersiva esta mecánica? No, para nada. Simplemente la gratificación se siente algo pobre y una vez más, por momentos, se llega a sentir que a pesar del esfuerzo y lo maravilloso de todo el entorno que rodea a esta mecánica, pareciera que se la han cargado igual que al transporte, haciendo que muchos jugadores dedicados a la minería de momento dejen de disfrutar de ella. Y no, por supuesto que no, no me olvidé del HUD de la mole en el cual no se ve absolutamente nada en muchos lugares. Pero este, este es un tema de larga data y mejor vamos a dejarlo para el próximo video. Bueno, hasta acá el video del día de hoy. Espero que te haya servido o gustado y sobre todo informado. Ya sabes que de ser así podés dejarnos ese enorme like para valorar nuestro contenido. También podés compartir el mismo para ayudarnos a crecer. Y si no estás suscripto, bueno, ¿qué esperás? Suscríbete. Dale que también ayudas al canal de esa manera. Y bueno, no quiero robarles más tiempo. Espero que el video de hoy al menos les haya resultado interesante, que nos genere mucho debate, que ya ha generado demasiado por las diferentes redes el tema de la minería. Y nos vamos. Nos vamos como siempre deseándoles a todos una muy buena y gran vida. Y ya saben, ciudadanos y ciudadanas, cortes en bien, sean legales y si salen al verso, huelen seguros. Adiós. Subtitulado por Jnkoil